El Viterio es el S6, ¿no? El Viterio es el S6, ¿no? ¿Qué tal vez? ¿Cuántas veces? ¿Estás con nosotros? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! La Prima ¡Vamos, Poliño! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Olea! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Akira! ¡Ale, dale! ¡Aquira! ¡Gracias! ¡Aquira! ¡Gracias! ¡Gracias, 설명ando! ¡Gracias, 설명ando! ¡Listo! ¡Dale, vendo! ¡Simo, en el momento! ¿Solo deja ver al Tachi? ¡Dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale, burde! ¡Dale, nos vemos! ¡Vivo en Múder! ¡Muy! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, churras! ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Licento de musica! ¡Dale power! ¡Licento de musica! 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 ¡Suscríbete! 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 Uno, dos y tres.